de la tarde con un minuto. Estamos de regreso con más información y vamos a hablar de importantes capturas que efectúan las autoridades de Policía Nacional Civil porque lograron la aprehensión de un presunto líder de una estructura criminal y será el periodista David López que nos tenga todos los detalles en torno a esta captura. Adelante, David. Y en efecto, durante las últimas horas trascendió la información de que la Policía Nacional Civil había capturado nuevamente a un presunto líder de la organización criminal Los Oaxaca para tener los detalles respecto a cómo se dio esta captura, cuáles son los detalles respecto a esta situación. Me encuentro con el vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, oficial, para que podamos hablar respecto a esta captura que ustedes andaban a conocer durante las últimas horas. Estaba una estructura criminal dedicada al sicariato y a la venta de drogas denominada Los Oaxaca. Esta persona fue capturada por nuestros investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas en horas de la noche, cuando en compañía de otros tres personas intentaba ingresar una churrasquera y una refrigeradora al centro carcelario de Paboncito en Raijanes. En este contexto, él quería violentar la ley de la Dirección General del Sistema Pretenciario. Por esa razón, él fue puesto a disposición del organismo jurisdiccional competente. Es importante resaltar de que esta persona cuenta con un historial, ya que en el año 2016, él fue capturado y fue puesto a disposición por sindicado de varios crímenes y varios delitos en ese entonces. En el año 2022, pues, fue condenado a 256 años, pero una corte de apelaciones, pues, anuló la sentencia y salió en libertad. En horas de la noche, fue puesto a disposición por segunda ocasión y por los temas que ya te acabo de mencionar, él quería infringir la ley del sistema pretenciario intentando ingresar esos documentos. A estas personas se incautó cuatro armas de fuego. Vamos a entrar en contexto de los detalles de la información y es que la Policía Nacional Civil a bordo de un pick-up que también tenía las placas tapadas, era donde llevaban estos objetos que intentaban ingresar a este centro carcelario. Las personas fueron identificadas, repito, el Tigre, Maynor, Fabricio, Oaxaca, quien iba en compañía de Cándido Tipul Hernández, Mateo Caal-Caal, Miguel Botsoc-Caal y Fabián Chalchol, quienes llevaban armas de fuego todos, pero con su respectiva licencia de deportación. Como repito, y valga la redundancia, fue puesto a disposición del juzgado de turno por querer infringir la ley del sistema penitenciario intentando ingresar estos objetos al sistema penitenciario. Muchísimas gracias, oficiales, César Mateo, por estos detalles respecto a esta captura que trascendía durante las últimas horas y que ustedes cumplieron con la tarea de poder ponerlo a disposición de las autoridades. Él pretendía, repito, ingresar al sistema penitenciario con una churrascara. Además de eso, llevaban algunas armas y las placas del vehículo iban tapadas. La Policía Nacional Civil informó que puso a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente en torno a la justicia. Sin embargo, durante las últimas horas también ha trascendido que a través de una medida sustitutiva, tanto el que se presume ser el líder de esta estructura criminal como los que lo acompañaban para entrar al sistema penitenciario fueron dados en libertad. Con esta información en imágenes de Víctor Lainez, retorno a los estudios. Muchísimas gracias, David López, por todos los detalles de la información. Además de estas capturas, también se resalta la ubicación de cuatro armas de fuego, incluso un chaleco antibalas, un vehículo y varias municiones.